Muy buenas tardes a todos mis filas de seguidores, suscriptores. Acá les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar el canal. De este lado, Agustín, 100% historias reales, con el fin de que no venga a estos lugares por ningún motivo. Acuiden el bien más valioso de todos los humanos, tanto en vida que la libertad y la familia, para no pasar de situaciones como las que describí en más de 300 contenidos que realicé el día de fecha. Independientemente de muchos suscriptores se sumaron en los últimos meses y no vieron la cantidad de historias, anécdotas, 100% en todos los casos. Porque si acá no contamos la verdad, ¿para qué sirve el canal? No, no. Acá contamos la verdad. Son 20 años de estadía. No sé cómo son. Siempre digo, son como 9.000 días, 8.000 días, 20 años. Y tengo muchas historias, por supuesto. Ya conté en cada video, conté un día. Un día de cárcel, ¿no? Un día de prisión. Sería un contenido, más o menos. Qué sé yo. Básicamente es eso, porque los contenidos son largos y a veces no tanto. Bueno, el tema de hoy... Bueno, como siempre le digo, ¿no? Que tratan de alejarse de las malas juntas, que muchas veces vienen en canas gratis. Yo te digo porque lo veo acá. Con condenas inagotables, el caso de un pibe que yo ya lo cité varias veces. Freddy, por el hecho de Susana Jiménez, lo vuelvo a citar. El chabón... Bueno, en síntesis, hay gente que viene en canas con condenas inagotables y no participó en el hecho. Por pararse a tomar un... No sé, una cerveza, una gaseosa o una marima o tener amigos que cometen hechos delictivos. Y andan buscando a tres, a cuatro, y justo vos estás entre ellos. Y a ellos se le acredita el hecho y a vos no. Pero como estás con ellos, olvídate. Y si tenés una ropa parecida, un pantalón parecido a una camperita del mismo color, te enchufan el hecho. Olvídate. Sí, te digo porque pasa. Pasa y me pasó a mí con mis amigos, compañeros míos que enchufaron causas que nada que ver. Está bien, eran de la banda. Pero no habían participado ese día. Pero se fumaron la sentencia igual. Olvídate. A mí me quisieron hacer lo mismo con un hecho... Igual, independientemente que a mí, si me sumaban más hechos, iba a quedar con la misma pena. El máximo. Que, de hecho, estoy pagando el máximo y más no me pueden aumentar. Bueno, gente como la cual estoy yo en cana, que tiene el máximo del Código Penal de septiembre, agosto de 2013 en adelante, o pongámosle 2004 en adelante hasta el día de la fecha, que implica una pena de 50 años, como en la calle hacían delitos gravísimos y sin importarles, yo entiendo que ellos desconocían la aplicación de la ley. Pero no les importaba absolutamente nada. Se lo respeto. Pero, bueno, capaz que un poco de valores sin hacer apología del delito había en ese momento. Una vez que ingresan acá, te digo porque lo he visto en el pabellón, en los depósitos, escuchaba. Le hacían pedir auxilio, gritaban los chabones. ¿Por qué? Porque ponenle yo te di mi celda acá en buzones, en depósitos. Ingresás vos, justo. Y a mí no me importa si llevas un mes, un año o cinco años. Tampoco vos estás con diez años o con cuatro. Y yo tengo una con cincuenta, o con cuarenta o cincuenta. Ponenle con cincuenta, porque yo muchas veces conté que hay pibes que siguen generando lesiones que le generan la muerte a otros detenidos. En Sudabergia tienen cuatro o tres. De hecho, Torofi es un pibe que pagó tres boletas en cana. Y se fue a la calle y volvió hasta en cana de vuelta. Lo crucé hace dos años, mi amigo, el chabón. Pero él, supuestamente lo que él me dice es que un solo hecho pagó él. Que fue él, el autor. Los otros dos hechos no, no fue él. Pero pasa que, bueno, ya tenía antecedentes por muchas peleas con metal. Y tenía antecedentes que había estado filmado en un combate en Olmo, que en el patio que mató a uno. Después, bueno, le acreditaron otros hechos que, por indicios, se fue condenado él por tres. Lo pagó, se fumó la sentencia. Bueno, en síntesis, gente... Bueno, él estaba con el código penal viejo, por eso se fue. Tenía un máximo de 25 años, agarró dos por uno y se fue. Torito Fis. Y hoy por ahí no tenés dos por uno, tenés una condena de 50 años que prácticamente no la cumplís. La vida no te alcanza para pagar esa pena. Entonces, lo que quiero llegar a hacer esto. Vos ingresás. Y te meten con un chabón que está como el caso de Cangrejo, por ejemplo. Para no citarle... Porque Cangrejo estuvo acá haciendo una entrevista por este canal. Ingresa a la celda con un muchacho que está con 50. El chabón es malo. ¿Y qué hace? Le da el teléfono... Bueno, esto pasaba antes. Ahora hay mucho control. Porque ahora hay celulares legalizados y controlan. Hay un control. O sea, cada teléfono está a nombre de cada uno. Por más que le cambies el chip, tiene el IP. El IP es único. Es como el documento de identidad. Ya no se puede como antes. Pero antes, cuando los teléfonos públicos había, los teléfonos lo hacían girar. O sea, de la celda 1 a la celda 40 o a la celda 50 o a la celda 26. Bueno, en esas épocas ingresaba uno. Y por allá lo ajustaban. Porque ya se me daban los minutos las chapas y no quiero aburrirlos. Por allá el chabón que está con muchos años ajustaba al otro a punta de metal. Lo hacía llamar por teléfono a la familia. A la familia. Lo hacía a todo. A toda la familia. Lo hacía llamar por teléfono. Que le haga un giro de plata. Lo hacía, lo extorsionaba. Literal. Es como que lo tenían secuestrado, pero acá adentro. Gente, yo te digo, la verdad no lo podía creer. Porque si acá adentro estás controlado. Estás controlado. Pero ustedes entiendan esto. Estás controlado y no podés hacer eso. Sí, lo hacen. ¿Sabés por qué lo hacen? Porque tienen una condena inagotable. Al chabón se le acredita el hecho. Poneré que se le comprueba. Que lo tuvo como prueba de la libertad y que lo extorsionó y que le sacó algo. O lo lastimó. Y si el chabón está con 50 años. Poneré que le den 20 más. Después unifica 20 más 50. 50 otra vez. Olvidate. Lo paga con la misma plata. Por eso esta reflexión la tengo en mente hace mucho. Porque es algo que me llamó mucho la atención cuando veía que pasaban esas cosas. No es que pasaban los pabellones abiertos. Eso básicamente pasa cuando estás en los depósitos, en buzones, en pabellones tumberos que están todo el día engomados. Que solamente te dan patio y celda. Que hay muchos pabellones. Por lo general los pabellones de tumberos en la actualidad, hace 10 años para acá, es así. Tenés patio, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y el resto del día engomado. O sea, de cada 24 horas estás encerrado 20 horas. Con este tipo de personajes. Y lo opone a uno. Se va, manda en cana. Hasta que actúe de oficio. La fiscalía ingresa a otro detenido. Lo ajusta de vuelta. El chabón se va de traslado a otra cárcel. Y sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Porque ante la necesidad de su familia. Que quizás no tiene para comprarse una zapatilla. No lo estoy justificando. Simplemente hay que ponerse en la cabeza de esta persona que hace esas cosas. El chabón dice, sumalo a mi cuenta. Porque yo lo escuché. Dice, sumalo a mi cuenta. Te va, lo pago todo con la misma plata. Le dice así. A quien sea. Así sea una autoridad mínima o una máxima autoridad. Así que, bueno, gente. Eviten estos lugares. Porque pasan estas cosas. Así como pasa que los abusan. Que les roban las pertenencias. Estaba muy de moda ese tipo. De hecho, al día de las fichas siguen haciéndolo. Pero no desde celulares. Desde teléfonos. Estos. Públicos. Porque como gira por toda la celda. Lo usan todos. Entonces es medio difícil de acreditarle. Justo en ese horario estuvo en tal lugar. No, no. No tiene un GPS el teléfono. Obvio que no puede. Es medio difícil. Capaz que también es un motivo por el cual les legalizaron los celulares. Aparte del COVID, ¿no? Y es un motivo por el cual también los celulares se van a seguir quedando. Por el tema de que, como vuelvo a decir. Tiene un IP. Que el IP es único. Es como el DNI. Así que ya no se puede hacer eso. No se puede seguir haciendo. Pero lo siguen haciendo. Olvidate. Así como siguen cheteándole las pertenezas. Echándote en bandanocito corto y descalzo. Y quedás a la interperie con el frío. Y nada. Y te ven los demás presos. Y te dicen. ¿Y por qué no te hiciste lastimada? Te corto y te la aplican encima. Te la aplican que sos un rey quebrantado. Que te quebrantaron que sos un reato. Encima nada. Te aplica. Tenés que fumarte eso. El servicio penitenciario te pregunta. ¿Por qué están ganas flacos? Y yo te por robo. Ah, te por robo y no te paraste de mano. Te dice. Cosas así. Cosas locas. De hecho. Estaba en URM una vez. En URM el pibe se ve que entró. Y se hacía. Entró con un par de monos. En la época que yo ingresé. Allá por el. Bueno. Hace una banda de años. 20 años atrás. Estaba en URM. El chabón ingresa. Y cuando se va. Hace el padellón. Porque le disculpó. Porque le disculpó. Le disculpó. Se dormía en la cama de arriba. Y el chabón dijo que sí. Dijo que sí. Y abajo estaban los bolsos del chabón. Al rato viene. Viene un pibe. Le arranca con una planchuela. Y le dice. Flaco. Vos sos regato. ¿Cómo vas a dormir en la cama de arriba? Boludo. Si la cama abajo está en los bolsos. Y compraste. Este pabellón no es de pagato. Acá estamos todos pibes buenos. Así que güey. Te va a decir. No. Pero yo soy residente. ¿Qué residente vas a hacer? Y dice. Compraste. O te vas a parar de mano. Le dice. Sí. Le dice. Que vos no te podés parar de mano. Flaco. Le dice. Y allá le dio un par de machetazos. Le dio una banda de fierrazo. Me acuerdo. Nada. Me acuerdo que le lastimó la mano. Le dio un picotazo a la mano. Le lastimó. Porque ponía el brazo para que no le dé los planchulazos por el lomo. Por allá bueno. Se va el chabón. Se va. Me acuerdo que se va. Encima le hace que se saque las zapatillas. Los millos. Bueno. Pero no se dejó sacar la campera. Ni la pantalón. Nada. Porque lo que se ve que lo quería echar en boxer. Yo me acuerdo que el chabón se va. Se va descalzo. Y allá la policía escuchó que dice. Pero flaco. ¿Vos no entraste recién? Sí. Recién entré. Pero bueno. Está heavy metal en el pabellón. ¿Qué voy a hacer? Le dice. ¿Me cagó en el firrazo? Sí. Ya me di cuenta. Está cagó en el firrazo. Claro. Porque estaba todo hecho una cebra. Estaba todo marcado. La cara. Los brazos. La mano. Claro. Porque apenas te saca. La policía lo revisa. A ver si tiene un arma. Un arma blanca. Obvio. ¿No? Si tiene un metal encima. Lo revisa. Y ahí lo ve. Que está hecho una cebra. Y ahí le dice. Cuando está desnudo. Le dice. Pero flaco. ¿Vos no entraste recién? Sí. Está heavy metal en el pabellón. Le dice el chabón. Sí. Ya me di cuenta. Pero vos. ¿Por qué está en cara? Es que no me quites. Estás por robo. Le dice el cobali. Le dice. ¿Vos no me quites? Estás por robo. Sí. Yo estoy por un par de hechos. Así. Así. El chabón supuestamente. Estaba por un par de hechos. Rentable. Estamos hablando de cosas. Gregorosas. Que las políticas de esta plataforma. No me permiten contarlo. Dice. Pero. ¿Por qué no te paraste de manos? Si decís que en la calle. Te da la sangre. Para agarrarte a tiro con la policía. Y acá. Compraste. Con un preso. Dale. Es que te jodé. Eh. ¿Qué me estás diciendo? Ah. Encima. A mí me contestás. Le dice. A mí me contestás. Y a ellos no le contestás. Y allá el chabón le contesté. Y allá lo cagó en un paro. Lo cagó. Cobró. ¿Sabes por qué? Encima después le decían. ¿Sabes por qué te pegamos? Porque con nosotros te hacés el piola. Y ahí compraste. Recuerde. Con ellos. Con los presos. No decís nada. Sos una señorita. Y con los otros que somos la autoridad. Está así el piola. Por eso lo cagó en un paro. Tuve doble castigo. Yo me acuerdo. Pero no. Eso. Yo me acuerdo literal. ¿Sabes por qué me lo acuerdo? Porque pasó cuando apenas ingresé. A la semana que estaba en una cárcel. Pero estamos hablando de una cárcel que era heavy metal todo el tiempo. Las 24 horas música. Villera. Mal. Todo el tiempo. Bueno. Cosa de loco. Que hoy por hoy ya no se ve así. Pero por suerte. Yo creo que está para bien. Que no se veían esas cosas más. Nada. Ahora está lleno de. Básicamente. En ese momento. El. A ver. Un solo piso había hermanito. Un piso y medio. Ahora. No. Ahora se expandió mucho. Creció mucho. La iglesia. La autodisciplina. Y la autodisciplina es todo un chusco. Porque vas y te caen las machetas igual. No. No. Es todo un tema. Es hoy por hoy. Pero no era el tema de ese. El tema de hoy. Pero bueno. Lo improvisé. Como siempre. Con el fin de que no vengan a estos lugares. Por ningún motivo. Y cuiden el. El bien más valioso. Que la libertad. Y la familia. Y en ese orden de día. Traten de permanecer en la calle. Y no venir a estos lugares. A pasar situaciones inimaginables. En las que hubo un ser humano. Porque la verdad que. Estas cosas. Yo las pasé un 20 años. Pero las cuento. Se las cuento. Para que. Nah. Yo me acuerdo. Fueron un caso. Cuestiones inolvidables. Inimaginables. Gracias a Dios. A mí no me pasó. Eso básicamente le pasa a los que vienen con condenas más chicas. Como dije al inicio. Está un chabón que está con 50. Obviamente que no le va a importar absolutamente nada. ¿Qué le va a importar? Si. Por más que te lesione. Las lesiones te generen en la muerte. El chabón que dice. Sumalo a mi cuenta. Si ya está con 50 años. ¿Qué va a sumar? De 30, 20, 10 o 40 más 50. Que hace 50. Porque el código no permite que te dé más de 50. Es la máxima. Y ya no tienes expectativa de salir en libertad nunca. Entonces por eso. Esto es un tema. Ahora si vos estás con una perpetua también. Bueno. Ahí es otra cosa. Así a mí me. El año pasado. En un depósito. Me quisieron chetear. ¿Vale? Que me pide un regalo. El chabón se mete a la celda con una faca en la cintura. Porque era traslado. Traslado. Fulano. Si vos sos fulano. Si. Bueno. Traslado. Armarmonos. Me decían los presos. Tres presos. Uno se mete con una faca en la cintura. Y yo lo tomé como natural. Porque si otro preso se asusta. Lo tomé como natural. Agarré un 22 que tenía ahí a mano. Que yo sabía que estaba en depósito. Estaba de pasada. Y sabía que se podía pinchar. Entonces yo. En atención. Al que tengo conocimiento. A cómo hacemos. Agarré el 20. Cuando lo veo que abrí la puerta. Y entré uno con una faca en la cintura. Acá me van a querer poner. Agarré un 22. Me lo pongo en el bolsillo. Dice. Flaco. ¿Qué haces? Me dice. Yo. ¿Qué hago? Estoy en mi celda. Voy a armar el mono. Me decís. ¿Qué traslado? Sí. Traslado. Me dijeron que te diga que armé el mono. Bueno. Y bueno. ¿Y vos qué hacés? Le digo. ¿Qué hay que entrar a mi celda? Con una faca en la cintura. Boludo. Le digo. Bueno. Hacemos regalos. ¿Qué regalo querés? Le digo. Si no te conozco de ningún lado. Dale. Flaco. Hacemos regalos. Me dice. Que yo estoy para nunca más. Me decía. Dale. Que yo tengo una perpetua. Y yo también tengo una perpetua. Flaco. Le digo. Dale. Que recién nos llevó 8 años. Me decía. Te lo pido por las buenas. Me decía. Por más que me lo pida como sea. No te voy a ganar. No sé. Le digo. Yo tengo una perpetua de tal año. Que son 25 años de condena. Ah. Sí. Sabés. Me dice. Claro. Pues yo tengo la perpetua nueva. Me dice. Yo estoy con 50 años. Me dice. Bueno. Flaco. Viste. Mal ahí. Le digo. Mal ahí. Sí. Sabés. Sí. ¿Y cuánto lleva? Me dice. Le llevo 19. 18. Una cosa sí llevaba en ese momento. 18 y medio. Le digo. Ah. Llevo una banda. Bueno. Te falta poco paguete. Me dice. Hacemos regalos. No te voy a regalar nada. Le digo. O mal ahí. Me dice. Y le digo. Me dice. Pero ¿por qué agarró mentido? Y sí. ¿Cómo no me agarró mentido? Está moncana. Flaco. Y te metes en mi celda. Boludo. Con una faca en la cintura. Me está faltando respeto. Oh. Boludo. Le digo. Yo reaccioné así. Porque si reaccioné. Medio apichonado. Medio. Medio como que compré. Olvidate que me iban a ajustar ahí dentro de la celda. Total. Nadie lo ve. Hay cámaras igual en la nave. En el pabellón. Pero dentro de la celda. Por eso se me metieron los tres. Encima con una faca. Una con una faca en la cintura que se veía. Acá era de perro. Los otros dos. Seguro que tendrán. Algo también tendría. Bueno. Así. A varios los pusieron. Porque ese día se fueron. Nos fuimos como seis de traslado. A un par le robaron. Armó dos monos. Y todo el mono completo. A uno. Al otro le pidieron el celular. Y no se lo devolvieron. Le dijeron. ¿Me perdón? Te pasó una llamada. Un toque. Que el mío no. Lo estoy cargando. No sé qué chamuyo le hizo. Yo lo escuché a eso. Porque en depósito. Hay música. Todo lo que hago. Hay mucho silencio. ¿Sabés para qué hay mucho silencio? Para el que está afuera de limpieza. Escucha. Alguno. Si alguno está afilando. Alguno está cortando. Metal. Me refiero. ¿No? Si está afilando metal. O cortando metal. La cuestión. Que es una vida. Es re fea. Porque tenés que estar atento a esas cosas. Y después. Cuando nos íbamos. Le preguntaron. Me contaron. Que el celular. Se lo había pedido. Diez minutos antes. Que le iban traslado. O sea. El pibe ya sabía. Ya sabía. Que se iba de traslado. Por eso le pide el teléfono. Y yo tenía que borrar celulares. Decía en ese momento. Bueno. No importa. Tiene un teléfono bueno. Y tenía muchas cosas. Bueno. Mis pertenencias. En esa época. Andaba con la Smart TV. Con la Playtation. Todo. Y no daba. Para que me cheteen. Y me vaya a corte un gil. Y después. ¿Dónde voy? ¿Cómo entra un pabellón de población? Todo robado. Me iban a volver a robar. Me iban a volver a achar. Es cierto. No era un pabellón de gil. Le flaco. Agustín. ¿No te paraste de mano? Andalo, mi amigo. Nah. No daba. Prefiero que. Prefiero pelear con el chabón. Yo con un 22. Y con una faca. Pero pelear. Y que vengan a la Yuta. Y listo. La Yuta. Tira un par de copetazos. Ya fue a la pelea. Y me voy con mis cosas. A donde vayan. Me van a decir. Me van a preguntar. ¿Qué te pasó? Que estás latimado. Me pasó así. Ah. Vine ahí. Vine ahí. Que te paraste de mano. Entonces ahí ya tengo respeto. Sumé respeto. Nah. La gente. Esto es un tema. Esto es lugares. Por eso siempre. Le hago videos. Y le cuento la realidad al 100%. Porque si acá no contamos la verdad. ¿Quién la va a contar? ¿Ves? No sé. Deme una opinión. ¿A qué le va a contar el Chucu? El Chucu no para de mentir. Bueno. No es que hable porque el Chucu no está. Pero bueno. Saben que siempre hubo un. Nos tiroteábamos. Siempre hubo un par de tiro con el Chucu. Pero bueno. No importa. Tampoco quiero hablar de otros. Que para mí no cuentan. La verdad. El anónimo es un mentiroso serial. Estuvo con todos los famosos. Es el que no se da cuenta. Qué sé yo. Es un poco cómico. Verlo creo que es. Es algo cómico. Sí. Al que le gustan las cuestiones cómicas. Así. Relativas cómicas. Qué sé yo. Debe tener un 10% de verdad. Y un 90% de mentira. Pero bueno. Gente. Acá contamos la verdad. Es para. Es con ese fin. Este canal. Para concientizar a la sociedad. De que lo venga a estos lugares. Y sepa lo que le espera. Sí. Por eso. Nada. Le decía esto que le estaba planteando. Pero bueno. Teniendo en cuenta. A ver la verdad que es. Voy a finalizar esto. Para no aburrirlo también. Y es con sugerencias. Sí. Saludos muy cordiales.